El Dr. Cavadas El Dr. Cavadas El Dr. Cavadas El Dr. Cavadas Ella es Alba Lucía En diciembre de 2006 se convertía en la primera trasplantada del mundo de dos brazos y antebrazos Estoy feliz Más de 10 horas en quirófano para volver a hacer labores como esta Pienso que no tengo límite Meses más tarde Diego salía así de contento del hospital Gracias al doctor le echó un pulso a la vida Y consiguió ser el primer trasplantado en España de dos brazos enteros Si vi el grifo y cuando metí la mano, ¿sabes? La mujer gritando, dice, ¿qué pasa? ¿qué te pasa? Digo, no, que el agua está muy fría Ay, se echaba a reír mi mujer, ¿sabes? Aunque Cavadas ya había sido noticia años antes En marzo de 2004 logró que el brazo izquierdo de Israel no se perdiera Tras un accidente manteniendo lo vivo al pegarlo a su ingle durante nueve días Y es que no es la primera vez que el doctor Cavadas nos sorprende con una de sus intervenciones El cirujano valenciano logró un hito mundial al conseguir en 2009 el primer trasplante de cara en España Más de 1800 operaciones al año, muchas de ellas en África Donde ayuda a los pequeños mutilados Operaciones casi imposibles, de ahí que muchos le llamen el doctor Milagro Y el torero Ortega Cano que ha pasado su primera noche fuera del hospital ¿Qué tal?